...información en vivo desde el Tribunal Constitucional, a donde ha llegado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para participar de la audiencia que precisamente se viene realizando en el Tribunal Constitucional, donde se están escuchando por tercera vez los alegatos, tanto de la Municipalidad de Lima como de Rutas de Lima, por el caso Peajes en Puente Piedra, y el abogado de Rutas de Lima, Iván Becerra, previamente había mencionado que este juicio está generando muchas expectativas en la población, y que no obstante, si es que el fallo es en contra de ellos, vulneraría seriamente el contrato de concesión. Recordemos que la tarifa para ahora pagar el peaje en Lima Norte es de 7 soles y 50, algo que afecta al bolsillo de los habitantes y las personas vecinos de todo Lima Norte. Estamos en estos momentos con el alcalde de Ancón, Samuel Daza, para también poder conversar sobre este tema. Alcalde, buenos días, bienvenido a Exitosa. Nicolás, buenos días. Aquí los vecinos de Lima Norte nos encontramos en pie de lucha porque estamos reclamando justamente que tengamos el derecho a libre tránsito sobre la Panamericana Norte. Es injusto que nos obliguen a pagar un peaje, y aún así peor todavía, que ese peaje no cumple las expectativas de los vecinos, toda vez que las obras de infraestructura ni siquiera se han realizado. A la fecha no hay visto de solución para una vía alterna que nos permita llegar rápidamente desde el norte. La Constitución nos ampara al libre tránsito. Es injusto que nosotros nos veamos obligados a pagar un peaje. Y ahora más todavía que se quiere incrementar el costo del peaje en un sol. Ese sol se hace la diferencia, Nicolás, a los miles de peruanos y miles de vecinos que ven mermados sus economías. En este momento consideramos que el TC debe resolver a favor de los vecinos de Lima Norte. Ahí tenemos al presidente de la Mancomunidad de Lima Norte, el señor Renan Espinosa, que está hablando en favor de los más de tres millones de peruanos, y esperemos que esta causa justa se pueda resolver el día de hoy. Ahora, el alcalde de Lima se ha mostrado en contra de estos peajes, y él ha ingresado al Tribunal Constitucional para participar de esta audiencia. ¿Usted también ha podido conversar, dialogar con el alcalde de Lima, o en todo caso poder también participar de esta audiencia, viendo de que usted es alcalde de un distrito precisamente de Lima Norte? Sí, Nicolás, nos han impedido el acceso a muchos de nosotros. Tenemos vecinos de Lima Norte que se encuentran en protesta pacífica, por si acaso. Es una propuesta, es una protesta pacífica que está amparado en la Constitución. Todos los peruanos tenemos derecho a expresarnos voluntariamente y libremente. Así es que el día de hoy estamos aquí acompañando al presidente de la moncomunidad de Lima Norte, el señor Renan Espinosa, quien está hablando a favor de todos los vecinos de Lima Norte, porque consideramos que este peaje es un peaje injusto, vulnera todos los derechos de tránsito de los vecinos, y además este incremento es insostenible toda vez que vivimos una economía que está cada día peor y eso nos impide y causa estragos en los bolsillos de los vecinos. Muchísimas gracias, alcalde Nicolás. Entonces, escuchábamos a Samuel Daza, quien está en exteriores del Tribunal Constitucional, en tanto, como ya te lo había mencionado, el alcalde de Lima, Rafael López Alíaga, él ingresó rápidamente a la sede del Tribunal Constitucional y no brindó ninguna declaración. Se está esperando de que en los próximos minutos, cuando acabe esta audiencia, se pueda recién conversar con el alcalde de Lima. Contigo en Estudios, Nicolás.